...participado en nuestra reunión binacional entre Argentina y Bolivia, y así lo explica el Ministro de Planificación Federal, Julio Delío. Queremos ser socios y miembros de una sociedad con igualdad de derechos y aspiraciones. Queremos que Bolivia nos acompañe en el proceso de desarrollo tecnológico nuclear de esta parte sur del continente. Y creo que ha elegido el mejor camino, que es el de la medicina nuclear. Esta línea, Juan Azurduy de Padilla, que va a unir Tartagal con Yahuacuá, sin ninguna duda abre un escenario, hoy hablábamos de las posibilidades, nos decían los Ministros Quintana, el Ministro Sánchez, las posibilidades enormes que tiene la Argentina de demandar y consumir los excedentes de energía que se produzcan acá en Bolivia. Tanto se da con el gas, a través de ese gasoducto del NEA, que es posible y fue posible por los convenios que usted firmara con el Presidente Kirchner, y que no solamente le van a dar seguridad en materia de gas a la Argentina, sino que van a acceder a hermanos argentinos, a ese insumo a los que estaban prohibidos, a los que estaban limitados. Decían, eso no lo necesitan, porque ahí hace calor, entonces no hace falta la calefacción. Nada más cerrado, el norte argentino tiene un futuro de desarrollo industrial que además quiere compartir con los países hermanos y vecinos.